En Tabasco falta garantizar el respeto y los derechos de las parejas del mismo sexo que desean adoptar, así como de sus hijos, señaló el presidente de Tabasqueños Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual, José Cruz Guzmán Matías. El líder de esta asociación lamentó que las parejas lesbianas o lesbomaternales enfrentan discriminación al acceso a servicio de salud y al llevar a sus hijos a las escuelas, y es que indicó, deben sortear obstáculos jurídicos y administrativos al acudir al registro civil, lo que a menudo las obliga a tramitar amparos para que los menores puedan llevar los apellidos de ambas madres, proceso que puede ser costoso y se prolonga por mucho tiempo. Ante esta situación, Guzmán Matías hizo un llamado a las autoridades para que garantice que estas parejas puedan registrar a sus hijos sin enfrentar tantas dificultades y tramas burocráticas. Hace falta una visibilidad y respeto a la maternidad y a la diversidad sexual, por lo que en este momento le exigimos a nuestras autoridades el reconocimiento de las familias homoparentales y lesbomaternales, así como un acto a un alto a la discriminación que sufren las madres de la diversidad, se enfrentan día a día, ya sea en el trabajo, ya sea cuando llevan a sus niños a las escuelas. Solicitamos también al registro civil para que se haga el reconocimiento de las y los hijos con apellidos de ambas madres, ya que para poder que ellas puedan adoptar a sus niños o ponerles sus apellidos de ambas, tienen que tramitarse un amparo y eso todavía es costoso y oneroso y a veces tienen que salir fuera del Estado para poder hacer este trámite. Por lo tanto, que no se limite el derecho a la afiliación de los menores de edad nacido en el seno de familias negros maternales, esto es discriminatorio, que se armonice la ley de salud para la protección de madres e hijas e hijos. Asimismo, Guzmán Matías enfatizó la necesidad de armonizar la ley de salud y la del trabajo para que ambas madres reciban la atención adecuada y se respeten sus derechos humanos. El presidente de Tudisex recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la familia es una realidad social y que no existe un único modelo, lo que significa que el concepto de familia no es estático. Para Noticias TVT, Flor García.